¿Qué es el problema con el socialismo? Porque tienen miedo, en el fondo, que se diga que son egoístas y que están a favor del... El gran terror... No, pero también porque están seducidos por la idea de la intervención estatal. No, no. Hay detrás del Estado un poder enorme. No, no. Entonces los liberales dijeron, vamos a crearse... No, están seducidos por la búsqueda del poder y se dan cuenta de que la demagogia del socialismo es casi irreversible. Ahí lo están, lo dice Thomas Sowell en un libro que se llama Division of the United. Los socialistas, o sea, la llamada izquierda, se han apropiado de la ética de la sociedad. El que está en contra de la justicia social es un cretino. Que es la ética de la familia. Trabajando en la ética de la familia eso es así, pero la ética de la sociedad es antagónica con la de la familia. Bueno, por eso Hayek dice, cuando se le añade a la justicia social, deja de ser justicia. Y la Hannah Arendt tiene una frase que yo la rescato, a pesar de que ella es un tanto confusa en alguna... Pero que dice, cuando se sacrifica al individuo en nombre de la compasión desaparecen la libertad y la justicia. Pero yo quiero ir... Sigamos con la evolución de los liberales. A ver, ¿cuándo aparece la derecha y el neoliberalismo? No lo sé, porque ya te digo, yo no puedo definir a priori qué derecha y qué izquierda. Además, lo he escrito varias veces, que no me... En esa dicotomía no entro, ¿no? No entro porque sale siempre mal parido o mal parado. Porque la derecha, ¿qué es? Los que están a favor de los ricos. Y la izquierda, los que están a favor de los pobres. Los que están a favor de los pobres son más, van a ganar siempre las elecciones. ¿No? Cada vez que haya una... Y se confunde el hecho de que la elección es un instrumento para llegar al poder. O sea, pero solamente cuando se respetan los derechos individuales hay libertad. Cuando las mayorías te dan el poder absoluto, da lo mismo que te lo dé Dios o la mayoría... Por eso la democracia no es garantía de libertad. Exactamente, no lo es. Y no lo ha sido. Y es más, ha sido siempre el paso a los totalitarismos. Porque Hitler no fue... Electo democráticamente. Electo democráticamente. Cuando pidió los poderes especiales, el 90% de los alemanes votó por los poderes especiales. Por los poderes especiales. A faltar de los poderes especiales. Pero acá hay otra cosa que es lo que vino después. Que es la idea de que se hizo una combinación de los economistas. Y tú sabrás que lo que vino también dice. Los economistas fueron más culpables de la revolución francesa que los... Ahí quiero ir. Que los filósofos. Porque se olvidaron de los derechos privados en función de la utilidad pública. Cuando tú tienes justificado del poder político, la utilidad pública, tienes el derecho a violar los derechos individuales, que son los que han permitido la creación de riqueza en el mundo. Esta es... Donde no hay seguridad jurídica. Y esto también lo dice Alberti. ¿No? Este... El... Entonces... Bueno, y por esta misma razón, Hayek dice que los economistas no solo son un estorbo, sino que un verdadero peligro manifiesto. Por estas razones. Porque si se estudia economía, y la economía está hecha para manejar la economía, cualquier intervención que haga un economista está lesionando el derecho de terceros. Y el tercero que se hizo en América Latina fue el Ministerio de Economía. Lo hicieron los liberales, teóricamente. Pero... Bueno, se hizo en Estados Unidos. No, pero Estados Unidos no es el Ministerio de Economía. Claro, pero las universidades enseñan. Ah, perfecto. Lo que han enseñado toda la estupidez de la economía esta han sido las universidades desde dos ángulos. Y uno, el monetarismo, que es el que más ha violentado. Porque yo insisto en la siguiente. La inflación... Sí, sí. El éxito de Milton Friedman fue que en realidad nunca tuvo poder Milton Friedman. Bueno, sí, pero influyó... Si hubiese sido dueño, si hubiese apoderado del Ministerio de Economía, hubiese creado un Ministerio de Economía, hubiese hecho sucumbir a los Estados Unidos. No, porque él nunca creyó en el Ministerio de Economía. Él tenía otro planteo, pero el planteo monetarista de que la inflación es un producto del déficit de presupuesto es una falacia. El problema es el nivel del gasto. Porque cuando tú tienes inflación, pero el gasto no sube, no existe el impuesto inflacionario. Claro. El impuesto inflacionario, o sea, si llamamos impuesto, vamos a definir, si llamamos impuesto a una transferencia de ingresos del sector privado al público, si la inflación es equivalente al aumento del gasto, no hay impuesto inflacionario. Ahora, lo que sí hay, ineficiencia en el sistema, por una serie de razones, porque se producen transferencias intersectoriales de ingresos que no tienen nada que ver con la eficiencia. Bueno, salgamos de este tema porque empezamos un tema muy técnico, la gente por ahí no lo va a entender claramente. Bueno, no, pero es que esto es importante porque esto fue lo que hizo el fracaso del proyecto de Menem. El fracaso del proyecto de Menem está dado porque se aumenta el gasto público, se pone un tipo de cambio fijo, los precios no suben y el gasto sube. El gasto prácticamente se duplicó en los primeros dos años del gobierno de Menem. O sea, lo que hace fracasar cualquier administración es el aumento del gasto público. Porque el gasto público, como lo bien lo señala Gilder en un libro que se llama Riqueza y Pobreza, el gasto público no forma parte del producto, es parte del costo de producción. Entonces, mientras más alto es el costo de producción, con un tipo de cambio fijo, tú destrozas al sector productivo. Y además de eso, te sube la tasa de interés. Y cuando la tasa de interés está por encima de la rentabilidad de la empresa empresaria, el sistema está quebrado. Mucho más que en un sistema inflacionario. Ahora me van a decir, Armando Rivas es inflacionista, no sean idiotas, yo estoy mirando dos alternativas que se han presentado. Y digo, esta es peor que la otra. La mejor no la implementaron nunca. Que fue la de no subir los impuestos, de no subir los gastos, y de mantener una situación sin inflación. Sin aumento del gasto público. Sin aumento del gasto público. Y eso no lo hizo nadie, no lo hizo tampoco Martínez de Hoz. No, y hoy por hoy, no lo están haciendo tampoco. Porque hoy tenemos, en términos del producto, el cálculo que yo tengo, es que es el gasto más alto que hemos tenido, el gasto primario más alto. Y acá te voy a decir algo que choca con todo el planteo monetarista. El superávit fiscal es peor que no tenerlo. Claro. Porque el superávit fiscal quiere decir que el gobierno se ha apropiado de más fondos que lo que ha gastado. ¿No? Y que es eso, y quién paga eso. Estamos hoy, yo hice un cálculo que estaríamos en el 35% del producto. Eso no llegó Menem nunca. No llegó Menem nunca. Y lo que pasa es que como que teníamos un dólar sobrevaluado, esto le ha dado cierto plafón a un cambio en los precios relativos. Pero si la tasa de inflación sigue al 20% y nos acercamos al 1 a 1, no, empezamos a tener el mismo problema para el año 2000, con la agravante de que tenemos una inseguridad jurídica fenomenal. Y por eso no ha habido inversión. Y ahora ya las posibilidades que se han tenido de sufragar esto de alguna manera, que es el resultado del balance de pago se está reduciendo porque precisamente ha caído, por el incremento en la demanda, ha caído el superávit comercial. Y tú no vas a pensar que va a haber entrada de capitales para un país donde le han hecho al ayer lo que le acaban de hacer. Seguro. Armando, sigamos con esto porque vos sabés que no hay nada como los errores del propio gobierno para aumentar el poder del propio gobierno. Así es como se llega a las tiranías más tremendas, ¿no? Entonces yo quiero ir a la fuente de cuáles fueron los errores del liberalismo. El liberalismo, ¿dónde empezó a cometer errores? ¿Dónde se mete en la intervención? Primero que todo, yo insisto en que el liberalismo no comete errores. Cometen errores los hombres. Bueno, los hombres... El liberalismo, insisto, no es una actitud del individuo. Es una concepción ético-política. Que es independiente de cómo es cada cual. Perfecto. Entonces la pregunta es, ¿existe hoy el liberalismo en la Argentina? Yo creo que hay una gran confusión. Porque el liberalismo en la Argentina, no obstante que yo respeto al Sogaray por la valentía que tuvo en muchos aspectos de enfrentar ciertas cosas acá, O sea, el liberalismo se convirtió en un proyecto económico. Exacto. Y el liberalismo no es un proyecto económico. El liberalismo es un proyecto ético y político. La economía es siempre un resultado. No es un proyecto independiente. Porque la mayoría de los grupos que nosotros definiríamos como liberales están en manos de economistas, yo veo. Y todos tienen esa idea de intervenir en la economía. Yo el otro día estuve con un supuesto liberal que dice, no, yo no habría gastado en esto, yo hubiese gastado en tal otra cosa. O sea, se creen que son más eficientes que los socialistas porque harían otras cosas. Bueno, porque los economistas se han considerado que son políticos científicos. Esta es la verdad. Y yo creo que el monetarismo, yo no es que, otra vez, cuando hablo de esto parece que yo soy keynesiano y que no me importa que haya inflación. A mí me importa que haya inflación, pero la inflación a la que más le temo es a la inflación de las regulaciones y de la intervención del Estado en la economía. y del gasto público. Esa es la que crea, además, un factor más de corrupción, porque mientras más regulaciones hay, más facilidad hay para la corrupción en el sistema. Fíjate que en esto, la única cosa que yo cito de Marx que como un pensamiento correcto es una discusión que tiene con Hegel, donde Hegel había dicho que la burocracia representaba la eticidad de la sociedad porque representaba a los intereses generales frente a la concupiscencia de las corporaciones. Y Marx le dice, mire, señor, los burócratas terminan por convertir en intereses generales lo que no son más que sus intereses particulares. Por supuesto. Porque tienen un poder. Y esto está en un diálogo que hay en el libro de Ayn Rand, Atras, bueno... La rebelión de Atras. La rebelión de Atras, donde un legislador le dice al otro, pongamos esta ley, y el otro le dice, pero esa ley no la va a poder cumplir nadie. Y el otro le dice, ¿y quién quiere que se cumpla? Porque es la forma de presionar cuando todo el mundo... Y ahí lo dice, cuando no tenemos, ¿cómo se llama? Delincuentes. Hay que crearlo. Hay que crearlo. Claro. Te genera una legislación imposible de cumplir para tenerte sometido. En la medida que estés sometido, no te la hago cumplir. Cuando no quieras someterte, te la hago cumplir. Y te destruyo. Y te destruyo. Esa es la función de la legislación en la Argentina. Y esa es la función de la legislación socialista. Exacto. Sí, socialista es... Bueno... Armando, entonces podríamos decir, de acuerdo a lo que dijo Alexis de Tocqueville, y después lo refuerza Hayek, que hasta que el liberalismo no se exorcice de los economistas, ¿no hay chance de que haya un liberalismo? Bueno, es muy posible que esto sea verdad. Yo no... En gran medida. Yo creo que... Pero creo que también los economistas tienen que aprender otras cosas, ¿no? Y no solamente economía. Fue Hayek creo que quien dijo. El que sabe solo economía no sabe nada, ¿no? Por eso vos lo llamás, que son unos ignorantes sin ilustrar. La tragedia entonces ha sido la creación de estas... Porque antes la economía estaba ligada al derecho. La evolución del derecho, y por lo tanto de la moral, o de los principios éticos, era lo que daba... Traía una consecuencia económica. Yo quiero hacer un seminario en la Argentina sobre el concepto del rule of law, que creo que es trascendente, importante, y que aquí no se conoce. Porque el rule of law, es lo que Albert decía, el problema no es que se cumpla la ley, sino que la ley no viola la constitución. Que las mayorías no están por encima de los derechos individuales. Perfecto. Ahora hay una cosa. Mientras exista el artículo 14 bis, no hay ley que viole la constitución, porque el artículo 14 bis habilita a cualquier desastre. O sea... No, no, no. Yo no te veo nunca criticar la tragedia que significa el artículo 14 bis al derecho en la Argentina. No, no. Yo sí lo he criticado, pero creo que es mucho peor que el artículo 14 bis, que ni siquiera se cumple. Por supuesto. Bueno, es una ética que no es practicable, pero es lo que se convierte en una excusa para cualquier práctica. No, pero... Sí, pero lo que pasa es que... Preferiría que el 14 bis se cumpla. Entonces que le den una casa a cada uno. No, no. Bueno, es que eso está en la declaración de los derechos humanos. Es peor la cuestión. El artículo 25, la declaración de los... Es el que dice que todo el mundo tiene derecho a todo. Pero no solamente eso. Lo que más perjudicó a la constitución argentina fue la transformación del 94, donde en el inciso 19, del artículo 75, se le da al Congreso la capacidad de hacer felices a los hombres. Y, por supuesto, esto es lo que le ha dado ahora por el artículo 76, se lo transfirieron al Ejecutivo. Y el Ejecutivo vive en estado de emergencia hace cuatro años. Sí, perfecto. Ahora, yo te digo una cosa. Mi hija, que tiene 16 años, cuando le di a leer el artículo 14 bis, se le dieron a leer en el colegio, en realidad, me dijo, papá, pero esto es imposible de practicar. Mi hija, que tiene 16 años. Sí, no, claro. Yo no te digo que el artículo 14 bis no sea un... Es una entelequia. Claro, pero... Eso destruye el derecho. Pero, ¿sabes lo que pasa? Es que tú tienes que convencerte que los que sacaron a Perón eran tan peronistas como Perón. A Perón lo sacaron porque... Bueno, ahí voy a la incapacidad de esos liberales. ¿Se hacía llamar Revolución Libertadora? Porque se peleó con la Iglesia y eso, ¿no? Y además eso quiso hacer milicias militares. Y todo esto fue lo que produjo... Pero la filosofía política peronista está vidente en los radicales, en los socialistas, en estos... En los liberales, en todos. Que es la política intervencionista. Claro. Bueno, esta es la... Fíjate que Al-Zobaray en ningún momento, el único que se atrevió a privatizar YPF fue un peronista. Exacto. Porque Al-Zobaray jamás... Jamás se le hubiese ocurrido. Jamás lo dijo. Ni lo dijo. Jamás lo dijo. Y además, desde mi punto de vista, el error de Al-Zobaray es haber convertido al liberalismo en un proyecto económico. Y ahí siempre señalo una crítica de Terence Hutchinson a... este... a Adam Smith. Que no es una crítica a Adam Smith, sino que dice la... el éxito que tuvo Adam Smith con su... libro La riqueza de las naciones tuvo un efecto no deseado que es hacerle creer al mundo que la economía era una ciencia al margen de la ética y la política. Y eso es lo que yo he tratado de transmitirte hoy a través de todo este... Perfecto. Bueno, Armando, muchísimas gracias. Nos vemos en breve. ¿Vale?